Comenzamos con una triste noticia y es que la madre de Toni Anderson, la mujer que estaba desaparecida, confirmó a medios locales que el cuerpo de su hija estaba al interior de su coche, mismo que fue localizado en el río Missouri el pasado viernes. La familia de Toni, quien se mostró consternada por la noticia, agradeció a la comunidad, a la policía y a los medios locales por su apoyo en este casi mes y medio en el que su hija se mantuvo desaparecida. El auto de Toni fue recuperado del río Missouri en Parkville. En su interior, lamentablemente, estaba el cuerpo de la joven desaparecida. Finalmente, el hallazgo de este vehículo se dio luego de que los padres de Anderson contrataran a un equipo de buceo para buscar en el área del lago Rees, lugar donde, según las autoridades, fue la última vez en el que el celular de Toni envió señal.